Música 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 Cholita estoy poniendo palomita, y estoy con la hipanita palomita Siempre te amaré, siempre te buscaré, pues toda la vida Y ahora aquí estoy poniendo palomita, y ahora aquí estoy poniendo palomita Cholita estoy poniendo palomita, y ahora aquí estoy poniendo palomita Siempre te amaré, siempre te buscaré, pues toda la vida Siempre te amaré, siempre te buscaré, pues toda la vida Siempre te amaré, siempre te buscaré, pues toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!